Alguien por última vez, al niño tarde, cuando de alegría, poco a poco se alejaba. Y el pobre corazón, me ganó rico y cobarde, al contemplar su rostro. Callaba, sentí frío, y en el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo de lo vivo. Que penetraba en mi cuerpo su presencia, y sentirme ante ella conjuntito. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. 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 Adiós.